Ahora con Teleroda Móviles te puedes llevar este Motorola Smartphone por solo 16 euros y un consumo mínimo de 15 euros al mes. Con la mejor tarifa del mercado, 5 céntimos a móviles y fijos las 24 horas, los 7 días de la semana y a todas las compañías. No hay tarifa más barata. Motorola Flipout con 3G Internet, Wi-Fi y Android y además cabe en el bolsillo más pequeño. Ven a Teleroda y llévatelo por solo 16 euros. No todas las tasas abordadas en el Pleno del pasado martes dejarán una subida a los vecinos. Ante lo llamativo de la subida en un 15% del recibo del agua, contrasta a una subida de tasas que respetará las bonificaciones a jubilados y familias numerosas, cuyo plazo de presentación de solicitudes comenzaba este miércoles finalizando el día 30. De todos he sabido que teníamos hasta ahora dos pistas de pádel. Las seguimos teniendo, no nos las roba nadie, pero solo queda a disposición pública una en el campo de fútbol. Importante incremento del paro en nuestro municipio en el último mes, 81 parados más. Por ejemplo, durante el mes de septiembre la cifra de subida de parados fue tan solo de tres personas, dejando una cifra hace un mes de 1.634 rodenses. Esta cifra se ha precipitado escandalosamente hasta alcanzar los 1.715 desempleados. En Castilla-La Mancha el número de parados es de 221.543. A raíz de los datos que acabamos de conocer sobre el paro a nivel nacional, todos queremos recordar, yo lo recuerdo que la campaña que hizo el PP en Castilla-La Mancha decía que si quieres creación de paro, vota al Partido Popular. Recientemente, en una entrevista realizada en este medio de comunicación, el alcalde de la Roda, Vicente Aroca, ha defendido la necesaria subida de precios de algunos servicios, subidas que se han aprobado en las dos últimas sesiones plenarias del consistorio. A ningún político le gusta tener que subir las tasas, los precios públicos o los impuestos. Los ayuntamientos de signo popular, que forman parte de la Asociación de Desarrollo Integral Mancha-Júcar Centro, entre ellos los de mayor entidad como son La Roda y Villarrobedo, junto a Minaya, La Jineta y Tarazona de La Mancha, si se cuenta con el apoyo de Izquierda Unida, podrían abandonar la asociación si no se soluciona el conflicto suscitado con el nombramiento de la nueva presidencia que ostenta el Ayuntamiento de Barras. Y en esa charla que tuvimos los dos, cedí a las pretensiones que me estaba comentando el candidato. Cedí a que, bueno, en un principio, si se volviese a empatar, que cabía la posibilidad, lógicamente, ¿Cómo se ocurrió? Si se volviese a empatar, pues yo estaría de acuerdo en que dos años estuviese él, dos años estuviese yo. Una vez más, y como en todas las convocatorias electorales, el Partido Socialista de La Roda ha iniciado la campaña electoral con la tradicional pegada de carteles en las verjas del Parque Central, aunque a una hora diferente a la convocada para todos los partidos en la tarde-noche de ayer jueves. Fue una decisión del partido que recuperar, como bien dices la tradición, y empezar como se solía hacer a las 12 de la noche. La presidenta de Castilla y La Mancha, María Dolores de Cospedal, visitó en calidad de presidenta regional la primera feria de promoción empresarial Villa de la Roda, celebrada este fin de semana. Partido Socialista y Partido Popular analizan durante el día de hoy las repercusiones del debate protagonizado anoche durante dos horas por los candidatos a la presidencia del gobierno del PP, Mariano Rajoy, y del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Creo que el gran acierto de Rajoy fue centrar el debate en lo que realmente le preocupa a los españoles, como es las políticas sociales, la creación de empleo, la mejor gestión de la economía. En definitiva, eso fue lo que lo hizo ganar en el debate a día-noche. A las 2 y 21 minutos de la madrugada del miércoles se produció un incendio en una de las naves de la empresa Productos Ruiz Grupo E del Bio. En las labores de extinción participaron los bomberos voluntarios de protección civil y una dotación del CPEI. Hoy la empresa se encuentra funcionando con absoluta normalidad. Bueno, pues nada, tuvimos una llamada de alarma de que había un problema. Me acerqué a eso de las 2 de la mañana y, bueno, vi que teníamos en un almacén anexo que tenemos a lo que es la fábrica. La Rode Villarrobledo han sido las dos grandes ausencias de la primera reunión oficial de la Asociación de Desarrollo Integral Mancha Jucar Centro tras la elección de la nueva presidencia, que tuvo lugar el pasado 18 de octubre y que fue a parar al candidato del Partido Socialista, Juan Manuel Vandelvira. En esa primera votación tuvimos un empate técnico porque tuvimos 17 votos cada uno de los candidatos y en la cual, después de un momento de receso, estuvimos hablando con el otro candidato y desde la parte nuestra se le ofreció decir, bueno, pues vamos a partir dos años cada uno la presidencia de la comarca. Esta mañana se ha puesto en funcionamiento en el Centro Sociocultural de la Báscula un nuevo sistema de calefacción que permitirá un gran ahorro de combustible al ayuntamiento y que se prevé ir aplicando a todos los edificios municipales, las calderas de Biomasa, una iniciativa de la empresa INSECE. En el Centro de la Báscula disponemos de una caldera antiquísima, lo que era antes, además antiguamente, una caldera de carbón a la que se le instaló un quemador para gasoil y, dada su antigüedad, pues ya el consumo era muy, muy elevado. Con la tradicional pegada de carteles, anoche a las 12 comenzaba la campaña electoral a las generales del 20 de noviembre. En la esplanada principal del Parque Central, las formaciones políticas con representación en La Roda se dieron cita para iniciar esta campaña con la ausencia del Partido Socialista. Pues sí, nos hemos puesto de acuerdo en el día de hoy para juntarnos los tres grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de La Roda y os hemos hecho un llamamiento para deciros que a partir de las 7 de la tarde íbamos a hacer la pegada de carteles. Hemos acudido a los dos grupos que hemos acudido. La primera Feria de Promoción Empresarial Villa de La Roda, organizada por la Asociación de Mujeres Amerroda, cerraba sus puertas en la tarde de ayer domingo con un balance muy positivo por parte de la organización y de las empresas expositoras. Esta es la Feria de los Valientes y, por ello, la Asociación de Mujeres Empresarias de La Roda quiere agradecer a todas las expositoras y expositores el enorme esfuerzo que han hecho para contribuir al éxito de esta iniciativa. El Colegio Juan Ramón Ramírez es este año el anfitrión de las cuartas jornadas de la infancia que anualmente viene realizando la Concejalía de Servicios Sociales de Ayuntamiento y que cada año rota en participación por los centros de primaria de la localidad. Bueno, pues lo han realizado entre los alumnos de cuarto y quinto de primaria y la idea surgió entre todo el profesorado pensando un poco cómo podíamos hacer el cartel y de qué manera expresar la necesidad de los derechos del niño. Ayer, el filólogo, poeta, traductor y ensayista español Luis Alberto de Cuenca inauguró una intensa jornada que en torno a la Biblioteca Nacional se celebró en el Auditorio Municipal de La Roda bajo la organización de la Concejalía de Cultura. Luis Alberto de Cuenca fue también director de la Biblioteca Nacional del año 96 al 99 y secretario de Estado de Cultura del 99 al 2003. En la tarde del viernes, recién inaugurada la campaña electoral, Izquierda Unida a La Roda ofreció una rueda de prensa para presentar a los tres candidatos rudenses que concurrirán en las próximas elecciones generales como suplentes en las listas al Congreso y Senado por Albacete. Tras muchos años de ausencia, en la provincia se han dado cuenta que La Roda es verdaderamente un pueblo donde la izquierda, la verdadera izquierda, tiene mucha fuerza. En la pasada sesión plenaria, en el punto número 14 del orden del día, se analizaba una propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente sobre la reforma del artículo 20 de la Ordenanza de Limpieza de las Vías Públicas y el Reparto de Publicidad. Lo que viene a decir esta modificación es que se sustituye lo que de forma genérica se hablaba de folletos informativos, en esencia, y lo que se hace es una descripción más genérica de lo que pueda cualquier material informativo, saco a esas soportes, octavillas, panfletos, cuartillas u octavillas. Los responsables de la Escuela de Fútbol Base de La Roda han presentado en la Diputación Provincial un ambicioso proyecto para la nueva temporada 2011-2012, coincidiendo con la puesta en marcha de dos nuevos campos de césped y la asunción de la gestión del equipo de primera autonómica. Bueno, pues también fue una reunión bastante distendida y, bueno, bastante amena, y creo que las conclusiones que sacamos fueron bastante positivas que lo real a lo que fuimos. Pero uno de los momentos más importantes de la jornada fue la donación que el rodense Roque Navarro Moraté realizó a la Biblioteca de La Roda, de material propiedad de su familia, sobre la intensa vida y obra del filólogo en el exilio Tomás Navarro Tomás. La donación consiste en una colección de cartas y recuerdos que yo he ido coleccionando de Tomás Navarro Tomás a través de los años. Está ahí, con donde cuenta hay temas familiares y hay también muchas cosas que son parte de la historia de La Roda.